La primera feria de Vida Saludable fue todo un éxito y queremos darte las gracias. Gracias por ser parte de este proyecto, gracias por asistir y gracias por ser parte de este enlace comunitario. La presidenta de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública nos dice. Para mí ha sido un gusto poder estar aquí compartiendo junto al gran equipo de empleados de WIPR que se han estado esforzando. Así que todo el mundo se sienta convocado, invitado a que estas son las emisoras del pueblo de Puerto Rico. A que este es un proyecto, que es un proyecto educativo, que es un proyecto cultural, que nosotros transmitimos a través de las ondas radiales y a través de nuestra televisión, pero que es de Puerto Rico, es del talento de Puerto Rico, es de los productores de Puerto Rico, es de los libretistas de Puerto Rico, es de este público que nosotros tenemos aquí. Y sobre todo es el esfuerzo de todos estos empleados que llevamos aquí unos cuantos días y unas cuantas horas y que llevan mucho tiempo trabajando con esto. Así que yo los reconozco, a cada uno de ellos han hecho un trabajo extraordinario. Yo los voy a aplaudir porque la verdad es que merecen un aplauso al equipo de radio, que también ha sido bien instrumental, al equipo de ingeniería, al equipo de operaciones, a los muchachos de servicios creativos. Aquí no ha habido una sola persona que no haya hecho el esfuerzo, que no haya pintado una línea de parking, que no haya sembrado una planta, que no haya hecho un contacto en su comunidad. O sea, aquí ha sido un esfuerzo extraordinario de todo el mundo. Así que yo de verdad, de corazón, se los agradezco. Porque cuando hacemos cosas juntos, grandes cosas pasan. Esto es Máxima 940 AM. Este es otro proyecto de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública. Máxima 940 AM y Puerto Rico TV.